Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Squik! ¡No me toques la cabeza que me enfado mucho! ¡No me agotes! ¡Estás castigado, Squik! ¡Guau! ¡Tengo un nuevo unicornio! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cat Gameplay! ¡Selizo ganito y listo! ¡Y un nuevo capítulo de My Dark King Toon 2! ¡Se ha roto el unicornio! ¡No! ¡Vaya! ¡Se ha estropeado el unicornio de Tom! ¡No! ¡Se ha roto también el unicornio! ¡Se ha quedado sin ellos, chicos! ¡En la nueva actualización de My Dark King Toon 2, Tom tiene un nuevo unicornio! ¡Tiene un nuevo amigo! ¡Y lo tiene en todas las habitaciones, chicos! ¡Parece que se lleva estropeando! ¡Debemos de golpearle para que nos den nuevos premios! ¡Lo siento, Tom! ¡Pero he tenido que golpear el unicornio! ¡Oh, no! ¡Otra vez has estropeado el unicornio! ¡Lo sé, Tom! ¡No te preocupes! ¡Sé que se ha estropeado! ¡Ahora vamos a ir de viaje! ¡Vamos a dar un desplatillo volante! ¡Vamos a ver si tenemos suerte, chicos! ¡Monedas y unas estrellas! ¡No está nada mal! ¡Te voy a dar un pimiento, Tom! ¡No! ¡Eso pica mucho! ¡Ten cuidado! ¡Te voy a dar unas palomitas! ¡Esto te va a gustar más! ¡Vamos, Squeak! ¡Cómete algo! ¡Vamos al columpio, Tom! ¡Hay que bajar la comida! ¡Cuidado, Tom! ¡No te balances tanto! ¡Te puedes marear! ¡No estamos! ¡Se está mareando! ¡Tom! ¡Pero qué haces! ¡Ten cuidado con el columpio, que te mareas! ¡Chicos! ¡Hora de jugar al baloncesto! ¡Vamos a meter unas cadastas! ¡Voy a ver si consigo meter diez! ¡Vamos, Zico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Así de esta manera nos darán unos viajes! ¡Bien! ¡Hemos conseguido! ¡Has diez cadastas! ¡Vaya! ¡Parece que Tom quiere saltar ahora! ¡En la cama elástica! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Despacio! ¡Te lo dije! ¡Estás caído! ¡Otra vez! ¡A ver, Tom, que te caes pa' un lado! ¡Te vas a caer! ¡Ya lo dije! ¡Y ahora estás puestomado! ¡Se ha hecho daño en el dedo! ¡Tom se ha mancado en el dedo, pobre! ¡Tenemos que curarte ese dedo, Tom! ¡Espera un segundo! ¡Estás curado! ¡Te he curado el dedo con el medicamento! ¡Vaya! ¡Parece que Tom tiene problemas intestinales, chicos! ¡No! ¡Y el unicornio no está allá! ¡Se ha estropeado el unicornio! ¡Lo hemos perdido, chicos! ¡Qué bien tocas, Tom! ¡Oh, no, Tom! ¡No! ¡Eso no es para ti! ¡No te veo yo haciendo boxeo! ¡Ya sé que te ves un gato muy fuerte! ¡Pero cuidado! ¡Te lo dije! ¡Vaya hostia que te has metido! ¡Menudo hostia un Tom! ¡A la otra! ¡Vaya hostiazo! ¡Ten cuidado! ¡Y la tercera! ¡Si es que te estoy avisando! ¡Vamos a hacer un batido, chicos! ¡De palomitas y zanahoria! ¡Squeak! ¡No toques ahí! ¡Te lo dije, Squeak! ¡Te has quemado! ¡Te has chamuscado un telo, Squeak! ¡Vamos a darle el batido a Tom! ¡No! ¡Se ha hecho de noche! ¡¿Qué ha pasado, chicos? ¡Se ha hecho de noche! ¡Con el nuevo batido se nos ha hecho de noche! ¡Y para encima a Tom ahora tiene problemas de nuevo intestinales! ¡Están echando fuego por el culo! ¡¿Qué es eso?! ¡Tengo que ponerte en inyección, Tom! ¡Eso duele mucho! ¡Tengo que bañarte, Tom! ¡Lo siento! ¡Sé que odias el bañarte! ¡Pero es que hay que hacerlo! ¡Estás muy sucio! ¡No! ¡Te voy a pasar el agua con un poquito de jabón! ¡No te preocupes! ¡Te haré bastante deprisa para que no sufras! ¡Y luego llevaremos a Squeak a volar! ¡Vamos, Squeak! ¡Vas a volar! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, eco, Squeak! ¡Tenemos que meter a Squeak en el círculo! ¡De esta manera volará mejor! ¡Vuelas a sus propulsores! ¡Squeak está volando! ¡Vamos, Squeak! ¡Lo has traído muy bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta, amigo! ¡Bien, Squeak! ¡Adiós! ¡En el centro, en el centro! ¡Hay que mantener el centro! ¡Wow! ¡Esa buena pirata! ¡Que eso sí que puedo! ¡Ha sido muy bueno, Squeak! ¡Que te has caído, Squeak! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Hemos conseguido unos buenos viajes! ¡Vaya! ¡Parece que Kong quiere descansar! ¡Quieres descansar, Tom! ¡Pero antes quiere enseñarles los nuevos dibujos que ha hecho! ¡Fijaos! ¡Qué bonitos cuadros ha hecho, Tom! ¡Esto lo ha dibujado él a mano! ¡Y han quedado chulísimos! ¡No golpees a Tom nunca! ¡No golpees a Tom nunca! ¡Eso no se hace! ¡Otra vez! ¡Me vas a caer, Tom! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todo con cariño! ¡Parece que Tom se está despidiendo de nosotros! ¡Ha sido un largo día! ¡Esperemos que pueda recuperar a su unicornio! ¡Espero que os haya gustado la nueva actualización del unicornio en Metal King Toon 2! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Card Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Card Gameplays! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Card Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!